Bueno, vamos a comenzar los tutoriales sobre el cuaderno de Seneca por la configuración del mismo antes de empezar a introducir actividades y notas. El cuaderno lo encontramos en el menú alumnado, dentro de la opción alumnado, seguimiento académico y aquí nos aparece en la segunda opción el cuaderno de clase. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a los parámetros para configurar el mismo como nosotros queramos. Dentro de los parámetros tenemos tres apartados, tres pestañas. Categorías evaluables que es la primera, es aquellas categorías dentro de las cuales vamos a meter cada una de las actividades que luego creemos para calificar. Es una forma de organizar nuestras actividades. Podemos tener tantas categorías como queramos, podemos tener muchas, pocas, eso es un poco una cuestión de organizar el cuaderno y seguramente con el trabajo del día a día iremos descubriendo cuál es la forma que más se adecua a nuestra forma de trabajo y a nuestra etapa. En mi caso, organizo las actividades directamente a través de las UDIs que estamos realizando. Para así tenerlas luego organizadas son muchas columnas, una por cada actividad y así me aparecerán juntas las de cada una de las unidades didácticas integradas que yo tengo. Si queremos crear una categoría nueva, tendríamos que ir al más, a nueva categoría y aquí crearíamos un nombre. En mi caso, por ejemplo, pues bueno, imaginaos que vamos a crear la UDI número 4 que fuese sobre los seres vivos, no lo estamos inventando. Una abreviatura, yo suelo directamente poner el número de la UDI, pero podéis poner otro código de letras y demás. Esto es importante, se trata de una categoría de actividades diarias. Si queremos que estas actividades se vinculen al cuaderno del profesorado con el tema de la ponderación de indicadores o criterios y demás, a día de hoy tenemos que marcarlo como actividad diaria, sí o sí. Es la única opción de que luego se nos vincule correctamente con el cuaderno. Bueno, orden de presentación de la categoría para ir ordenando como queremos verla y si se encuentra vigente. Lógicamente, si le estamos dando alta es que sí. Tenemos la opción de que una categoría no estuviera vigente. Ya la hemos guardado, volvemos para atrás y vemos que hemos creado esta cuarta categoría, la de la UDI número 4. Si queremos usar alguna categoría que hayamos usado en años anteriores, nos vamos a no vigente y cualquiera de estas las podríamos recuperar simplemente entrando en el detalle y activándolas, ¿de acuerdo? Como veis, en años anteriores hemos establecido otro tipo de categoría, no por UDI, sino un poco por el tipo de instrumento o el tipo de prueba que se pasaba al alumnado. Vamos ahora al modelo de calificación. Bueno, el modelo de calificación, en nuestro caso y en primaria, no debemos de configurar ninguna materia, no es necesaria. Esto está hecho para otras etapas o bueno, para cuando en el cuaderno se ponderaban los instrumentos. Es una forma de ponderar las categorías. Nosotros no vamos a ponderar las categorías, no va a tener un peso distinto la UDI 1 de la UDI 2. Lo que vamos a ponderar son los criterios o los indicadores dentro de nuestra evaluación. Por eso, en nuestro caso, en primaria y creo que en secundaria tampoco, no tenemos que configurar el modelo de calificación a día de hoy. Y la última pestaña, la de actitud, nos sirve para ver si vamos a usar el registro que nos ofrece el cuaderno de actitud y comentarios diarios. No es necesario que incluyamos registro todos los días, pero sí nos ofrece el cuaderno la posibilidad de recoger esto cada uno de los días que queramos. Para configurarlo, tenemos que hacerlo con cada una de las evaluaciones. En el caso de la primera evaluación, pues si yo quiero luego que se le muestre a la familia, solo con activarlo ya lo tengo yo presente, ¿verdad? Pero si queremos que lo vea la familia, tendríamos que marcar la actitud y los comentarios. O si queremos que nos vean los comentarios, como nosotros decidamos. Decidamos. Una vez que lo hemos grabado, le damos a aceptar y ya habremos configurado la segunda evaluación. Deberíamos hacerlo, si queremos, hacerlo así con todas las evaluaciones, ¿de acuerdo? Y bueno, con esta configuración ya hemos terminado de ver todos los tres apartados, categorías, modelo de calificación y actitud, que tenemos que revisar, que configurar, antes de empezar a usar nuestro cuaderno de clase. Chris Rubio. Chris Rubio. estro. Chris Rubio. Cameronaga. Pabloanda.